Qué nervios, ¿no? Qué nervios ¿Tienes novio? Ah, ok ¿Quieres otro? ¿Hay quien tiene bomba? ¿Ok? Perdón Daniel No mames el adiós Eres un culero Pinche vato Qué verga Es tu team, güey Es tu team Si eres un mierdita Si lo vienes Una pinche mierda Si te mamaste Yo te aviso si vienen Tú estás roto Escúchame, escúchame Yo te voy a decir algo, ¿ok? Entiendo que quieras jugar esto Pero tú ya tienes un pase directo ¿Qué te parece? Si lo hacemos más interesante Si mueres en estos eventos Te quito el pase Está pendejo, ¿no? Vale, ¿está bien? No, es mentira Solo quería saber qué decías Pero es que para que se Pero para que se sintiera más chido, ¿sabes? No, no Pero me parece justo No, no, no Pero igual te voy a invitar Ah, sí, sí, sí Juega la jugada No, pero No Tres meses Vamos por más ¿Quién tiene? Menuto 30 Churro, churro, churro No 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 Maxi 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 No, Maxi Se lo va a pasar Anxinchan No, Maxi No, Anxinchan Maxi Maxi Verga, Maxi Venga, tu madre Y churro, churro, churro Ah, la tengo, la tengo No mames La risa la acababa de pasar al Capone No Es bomba ¡Oh, es bomba! ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡Miki! 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 Verga Tengo un chingo Tengo de hambre, locos Sáquense la ¡Ah! ¿O qué? Perdón, ya Charlitos ¡No! El favorito de todos los niños que logran identificarse con él Natalan, Sylvie, lonche de hueito, sacaron un totem, by the way Verga, Charlos Dale, 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 cabrón Dale, puta madre ¡No mames! Natalan Voy a flotar Voy a flotar ¡Hurra! Digo What? Saludos Estaría bien que el que te diga quién se fue A ver No veo a nadie con la bomba ¡Churro sobrevivió, by the way! No, a nadie con bomba ¡Maaah! What the fuck Aquí, aquí, aquí ¿Qué? ¿What? ¿Eh? ¿La tiene Mikey? La tiene Mikey La tiene Mikey Mikey se la da a Silly Tour Silly Tour se la va a volver a Mikey ¡No, Silly Tour! ¡Lájate, güey! Claro ¡Hijo de...! La hizo muy mal Huyó literalmente al frente de él Mikey Ahí no, ahí no No, pa' atrás, pa' atrás Ahí se la podía poner a James Por ejemplo ¡Uy! ¿Pilu? ¿Pilu, perdón? Verga ¡Otra vez! ¡Devuélvesela! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No mames! Verga, Mikey No sé si Natalán murió por bomba O en... Porque Natalán popió todo, teme Entonces no fue por bomba ¡No, Nubia! No mames, no mames ¡No mames, no mames, no mames! No mames Te quiero mucho, Juanito No mames Está jodido Charlitos no a Charlitos no a... Aquí A Pan Pan también tiene bomba Mis papis Ok No, se la pasa a Charlitos 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 No, 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 no ¡Ah, Charlitos! Hansin-chan Ya vale, madre, Sansi ¡No mames! ¡No mames! No mames No mames, no mames, no mames, no Ya, vale, verga, Dead Vale, verga Madres Sí A la verga ¿Me pueden poner en modo espectador? Ángale mejor ¡Hola! A ver No seas puto, no seas puto ¡No sean putoos! ¡No sean putoos! ¡Ay, qué putilloos! La bomba topece en la mano De Comanche A ver ¿Quién tendrá bomba? Piru la tiene, Piru la tiene ¡Piru la tiene! Piru por la izquierda Siguiendo a TheDaric28 No logra pasarle la bomba Una jugada muy mal definida El tronizo informa Ok, Piru por Soypan A Soypan se la pasa a Charlitos Charlitos Sale bien de esta situación Para irse completamente libre Soypan tiene la bomba Y dos minutos Para desprenderse de ella Ok A ver Soypan sigue a Marquilocuras Creo que se llevaban mal Por algún rival O algo así Por otro lado Alex también Tiene la bomba Te queda tiempo Soypan no ha logrado Desprenderse de la bomba Escúpeme copete James tiene la bomba Y se la pasará Seguramente de nuevo A Soypan Dicho y hecho Soypan continúa su camino Con un minuto y medio Para desprenderse de la bomba Zapnap Y Juan juega juegos Tiene la bomba Que se la pasa a Nia Son muchas bombas Son muchas bombas Eh Dice Nia Con elocuencia Soypan se la pasa a Gap Soypan odia a Venezuela No es algo Que no sabíamos Fairly Gap Logrará pasar la bomba O el día de hoy Perderá su oportunidad Única De entrar a Que hace Gap no se la pasó a Nubia Pasa la mujer Coño Verga se la van a pasar de vuelta Si 40 segundos 40 segundos Gap Madres Ahí 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 A huevo A huevo Corre 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 Para atrás Mujer Coño La pasa lentísima Mamón No No A no ser un milagro de navidad Aquí a la derecha Aquí a la derecha Aquí a la derecha Rápido Rápido Ahí A Mike No mames No No Se la pasó de vuelta A la verga A la verga A la verga Atrás Atrás No Tres bombas siguiendo a Mikey Loco A Farfa A Farfa No No mames Segundo Al último segundo Ah No mames Vete a la verga Te pasaste Cabrón Le quitaste la ilusión A una chica venezolana En honor a ella No mames Güey Güey Traigo corazón a mil Pero no la he hecho En honor a ella No se puede romper esto Fuck Ahí está Ahí está Novia tiene la bomba Piru tiene la bomba Silitur tiene la bomba Shadowne tiene la bomba Ansin-chan tiene la bomba Todos tienen la bomba No mames Vienen tres Vienen tres Vienen tres Corran 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 A la verga A su madre Es increíble A ver Dennis tiene la bomba Sigue a James Para poder pasársela Por otra parte Piru No Nia y Serpias Se esconden Al igual que Mark Y Locuras Cobardemente Pero se vale Obviamente O sea Ok Tipo Está bien Nadie va a juzgarlos Shadowne tiene la bomba Y sigue a Churro Anubial acaba de pasar la bomba Dennis El destino nos vuelve a tocar El destino nos vuelve a tocar We Un minuto y medio A la verga Alex Casi tres años En tu hermosa comunidad Te quiero mucho Juanito Corazón Yo a ti Gracias Gracias A Lee Gracias por esos 32 meses A ver A ver Silly Tour Sigue a Westcull Se siguen dos bombas Pégasela a alguien ¿Por qué Hasbic tiene la skin de Nubia? ¿Qué? ¿Qué verga? Y se la jugó Pero se la va a devolver Obvio Este huevón la bomba Es que Verga La rateó el vana Listo Pádle la bombita ¡Hijo de puta! Se le ha caído Me toca Hásela hasta el final No Y se la dieron Ay, espérate Verga Aquí murió Ansi Chan No mames GG GG No Se la Verga Se la dieron De último minuto Mamón Se murió Westcull Y sobrevivió Fue Daric No, no Había demasiadas bombas No mames ¿Cuántos quedan? Todos al centro de la sala Vamos a hacer la última ronda Círculo en el centro A ver Uy, quedan muchos Pensé que eran menos Ok, queda Mark y locuras Shadown Daric Charlitos Piru Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Para mí Para mí Muy fácil Ahora yo voy a ir a por todos ¿Vale? Vale Ok New game Ok ¿Cómo que es new game? ¿Cómo que es new game? New game New game Amigo, están napiosos Los únicos del team Más Amigo, creo que mate a Alvana Sin querer Todos son buenos Todos los que quedaron La verdad son muy buenos Dime Yo sé, yo no me asigo Sí, sí, sí Yo sé Bueno y Ya ves, ya ves Bueno, esto no está en las reglas Amigo Solamente hay una persona Sin bomba ¿O qué? No, hay varias Pero ¿Cómo va a ser La última ronda? No entiendo A ver ¿A quién vemos ya? ¿A churro? ¿Sí, no? No No, no En plan Puskamos a otro Y se la damos Cualquiera Me la acaban de dar Literal Un minuto, eh Charlos Charletos No está Ay, cabrón Eh Ver Está muy difícil Ya casi mueren Y sprint A lo mejor murió No lo vi ahorita La verdad no sé Igual sprint Ya está invitado Boys Ah, pero ¿Pueden regalar Su pase? Eso la verdad No sé Ah, sí Ah Qué chido Lo hace divertido La verdad Y tiene sentido Porque entonces La gente que Pues O sea Que obviamente va a estar Por ejemplo Shadowne Pues está verga El hecho de que De que Pueda regalar el pase A lo mejor Por ejemplo A Vanna No sé si por ejemplo Lo fueran a invitar O el Dennis No sé Es un ejemplo Amigo GG Churro Marky ¿Quién más? ¿Nadie? No mames Que ganó este vato Ah, no Marky Shadowne Guau No Qué impactante Noticia What ¿O qué? No mames El niño héroe Buenas chavales ¡Nios! Charlitos Eres el niño héroe Con toda cabrón Con toda Con toda Con toda Charlitos Con toda Es el niño héroe Loco Ah, cuatro mis huevos Yo no puedo No me sé los comandos No me sé los comandos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Comida? A ver A ver A ver A ver chicos Ahí les va Habrán espacio Habrán espacio Porfa 16 Ajá Ahí está Bueno Repártense 16 Cada uno Y coman 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 Verga Charlitos El único latino Es el niño héroe Loco Si Charlitos Gana Si Charlitos Gana Le No sé Qué decir Vamos Charlitos Es cierto No mames Charlitos Charlitos Estás contra Literalmente Estás contra El Casi Ex ganador De los Squid Games 2 No mames No mames Es que no No lo va a alcanzar Si algo sabe Este vato es de movilidad Este vato jugaba Los Hunter Games Y sabe precisamente Cómo hacer para agarrar Ventaja Aunque los dos Estén corriendo A la misma velocidad Por así decirlo No la va a armar Ah cabrón Solo hay una persona Sin bomba A la verga El niño héroe Mamón Verga Es muy difícil Lamento ser yo Quien lo diga Pero va a ganar Shadow 1 O Marquis Lo más probable Es que la gane Shadow 1 Ah puta madre Esto va a ser Todo el rato así Va a ser Todo el rato así Va bien Todo el rato Agarro buena ventaja 20 segundos Muchachos Enciérrenlo A su verga A la verga La verga Aquí va a estar interesante No voy un santo Mami charritos Qué pido cabrón Charritos 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 Oh Dios Let's go Wow Qué sorpresa No me la veía venir No me la veía venir Impactante No me lo esperaba Qué loco Wow En verdad En verdad Wow Ey 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 ¿Te digo algo? Ganó Shadow ¿Puedes creerlo? Wow 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 Sí No mames A la verga Verga Ya sé Mamón Ey Ganó Shadow Vete a la verga Completamente inesperado Arriba Venezuela Arriba Arriba labour O **** **** Bien